¿Qué tal la audiencia de Prensa Libre de Casanare? Los saludamos desde la ribera del río Charte, en el municipio de Maní, exactamente en la consigna, donde recordemos que el año anterior el río rompió el dique e inundó varias veredas de este sector. Pues gracias al trabajo de gestión del riesgo del departamento, igualmente al apoyo de la comunidad maniseña de las empresas que operan en este sector, pues se han logrado unir fuerzas y con estas máquinas que vemos acá, ya prácticamente se han canalizado tres kilómetros del río y ya la fuerza, el cauce del río ha sido desviado para tratar de generar menos daños en el invierno que comenzará en pocos días en esta región de la llanura colombiana. Precisamente estamos ya acá con el director de gestión del riesgo del departamento, el ingeniero Guillermo Belandia, que ha puesto todo el empeño, todo su conocimiento técnico para sacar adelante esta obra. Bienvenido a los medios de comunicación, ingeniero Belandia, y explíquenos por favor cuáles son los trabajos que se han realizado acá en el río Charte. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo especial a ustedes, los medios de comunicación, a las personas que nos ven en este momento. Aquí nos encontramos en compañía del diputado Wilder Ávila, aquí del secretario de infraestructura del municipio de Maní, y de varios representantes de la comunidad. Pues hoy venimos a hacerle seguimiento y supervisión a esta obra tan importante que estamos ejecutando aquí en el río Charte, para solucionar una problemática de años anteriores, una problemática que nos afectaba a más de 400 familias aquí en este sector, en las veredas La Consigna, Matepiña y La Armenia. Y pues hoy con gran satisfacción vemos que ya el canal que habíamos previsto de construcción, de ampliación para que el río Charte vuelva a su cauce natural, pues se está terminando. Una obra que inició el 5 de febrero, ya casi dos meses de trabajo de siete retroexcavadoras, en donde el aporte ha sido de varios sectores. El sector privado se vinculó con cinco retroexcavadoras, la Dirección Departamental de Gestión de Riesgo y por instrucción de nuestro gobernador César Ortiz Zorro, que tuvo la voluntad y que conoce de primera mano la problemática, pues nos dio esa instrucción de prestar esta ayuda y pues hoy vemos con mucha satisfacción cómo avanza la obra y cómo se viene ejecutando. Precisamente, Guillermo, ¿cuántas familias estaban afectadas y ahora cuántas quedarían beneficiarse? Bueno, la afectación son alrededor de 400 familias. También la escuela de Matepiña, que cuando el río Charte aquí en la margen derecha se desbordaba, pues la dejaba incomunicada. Alrededor de 90 niños que asisten a esta institución educativa, pues se les dificultaba ir a estudiar. En el futuro no muy cercano, pues ya no van a tener esta problemática por las mismas obras que estamos ejecutando en este momento. El esfuerzo fue conjunto, ¿no? La industria petrolera, la empresa privada, las palmeras, la alcaldía, gestión del riesgo de la gobernación de Casanare, logran este resultado y vuelven a ratificar que la unión hace la fuerza. Sí, Miguel Ángel, acá hay que resaltar el trabajo en equipo. Aquí estamos trabajando como Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Recordemos que el sistema es público, privado y comunitario. Acá la empresa Emerald Energy nos apoyó con cuatro retroexcavadoras, la palmera, la Florida aportó una retroexcavadora, gestión de riesgo departamental dos retroexcavadoras, la alcaldía asumió todo lo que tiene que ver con combustible y la comunidad nos ha venido apoyando con la alimentación de los operadores, con el hospedaje de los operadores y a veces con algún transporte para mover los operadores desde su sitio de hospedaje hasta el sitio de ejecución de las obras. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se trabaja y cómo se resuelven estas problemáticas entre todos. Aquí, si todos aportamos, pues todos nos beneficiamos de estas obras y yo el mensaje que siempre he enviado en todas las reuniones y donde hemos hablado de este tema es que así es como debemos trabajar. Esa es la dinámica, esa es la instrucción de nuestro gobernador, hacer trabajo social. Acá, si nosotros calculamos cuántas horas llevamos, cuánto material hemos movido y lo multiplicamos, cuánto costaría esto si sacáramos un contrato, pues son más de 3.000, 4.000 millones de pesos que vale la ejecución de esta obra en donde hoy podemos decirle a la comunidad que gracias a este trabajo en equipo pues no hemos tenido que tocar todavía ningún recurso ni de la gobernación ni de la alcaldía. Acá en este sitio, precisamente donde estamos parados, vamos a hacer una obra de mitigación con geotubos en el rompimiento más grande que hacía el río Charte para precisamente terminar los trabajos y que cuando estemos en época de invierno, en este punto el río no se nos vuelva a desbordar. Entonces, este ha sido un trabajo, como lo decía, de ejemplo, un trabajo de articulación, un trabajo en equipo y que muy seguramente van a solucionar las problemáticas que se venían presentando en los años anteriores. Está por comenzar el invierno, ya ustedes le han dado el nuevo cauce al río. ¿Cuáles son las garantías de esta obra, Ingeniero Guillermo Belande? Bueno, recordemos que acá de donde estamos parados que era el punto de rompimiento y donde el río Charte nos provocaba toda esta problemática, a estas familias y a todo el desarrollo agroindustrial que tiene este sector, pues ya no lo vamos a tener. Aquí, como ustedes ven y pueden evidenciar, aquí se construyó un canal en promedio entre 30 y 40 metros de ancho, de una profundidad de 2.5 metros y una longitud de más de 3 kilómetros. Esto que nos va a permitir que el río Charte devuelva su cauce natural, que es la solución inmediata que podíamos brindar y también, pues, en el sitio de rompimiento hacer esta obra de mitigación para garantizarle a la comunidad que el río en este punto y en este sector no nos va a volver a presentar afectaciones en el futuro. Diputado Wilder Ávila, ¿qué dice la comunidad de este sector? ¿Usted qué juega de local? Muy buenas tardes. Pues, primeramente agradecido con todo el sistema de gestión del riesgo que, digamos, ha puesto en marcha esta obra para mitigar ese daño tan berraco que teníamos. La comunidad, pues, es la más contenta porque quizá eran escépticos, pensábamos que no se iban a hacer las obras, pero al ver cómo se movió el sistema y gracias a la gestión, digamos, del alcalde, también del ingeniero Guillermo Belandia y a la buena voluntad del gobernador atendiendo, digamos, el llamado tan importante que tenían las comunidades, pues, hoy vemos que las comunidades ya tienen una moral, ¿sí? Y esa moral es de que el invierno que se avecina no va a causar los mismos estragos de aquí para allá porque estaban totalmente incomunicados. La Armenia, la consigna, Matepiña, transporte de palma, de muchas cosas. La economía que transcurre por esta vía se vio totalmente afectada, pero ya vemos que, la verdad, con mucha alegría que, digamos, que con esta hora vamos a retomar nuevamente la normalidad en el recorrido por esta vía. Y así mismo evitar por el mismo invierno mucha gente campesina perdió sus vehículos, su moto, su carro por lo mismo. Yo creo que los medios de comunicación dieron cuenta de todos los estragos tan bravos que hizo el río, digamos, con este rompimiento acá y, obviamente, los daños económicos no están calculados, pero son muy grandes. Como ustedes dicen, campesinos, pequeños productores, arroceros, palmicultores, ganaderos, todo el mundo se vio afectado con esto. Entonces, para mí, la verdad, estoy muy contento y desde la Asamblea Departamental vamos a hacer todo el esfuerzo posible para dejar o para aprobar algunos recursos para acabar de hacer esta obra de protección con los geotubos que nombraba el ingeniero Guillermo para ver si le damos, digamos, más seguridad de que el río no va a volver a romper por este lado. También hay un funcionario de la alcaldía. Preséntelo, ingeniero Guillermo, por favor. Bueno, aquí nos acompaña el secretario de Infraestructura del municipio de Maní. Es una persona que le ha hecho seguimiento a esta hora. Se encuentra también el ingeniero supervisor por parte del municipio de Maní. Aquí yo quiero aprovecharlos a ustedes los medios de comunicación para decirles que el alcalde ha estado muy comprometido, el alcalde Ferney, desde el primer momento en el que llamó a todas las instituciones, a estas mesas técnicas, a estas mesas de trabajo para ver cómo nos articulamos y hacer esta obra, pues desde ese momento a la fecha él ha estado pendiente a través del secretario de Infraestructura, a través del secretario de Planeación y de toda la institución que él representa. Entonces, de verdad, agradecerle a la alcaldía del municipio de Maní, al alcalde, a todos sus funcionarios, porque si hoy vemos con felicidad esta obra ya ejecutada tan importante, es gracias también al trabajo que ellos vienen haciendo. Entonces, aquí les presento al ingeniero secretario de Infraestructura. Ingeniero, ¿cuál ha sido el aporte de la alcaldía de Maní? Bueno, el aporte de la alcaldía de Maní ha sido, buenas tardes primero que todo, el aporte de la alcaldía de Maní ha sido pues gestionando lo que ya han venido diciendo el ingeniero Belandia y nuestro diputado Wilder Ávila, pues en conseguir combustible, en estar aquí supervisando las obras, pues la verdad, muchas gracias a la gobernación de Casa de Anaria, a nuestro gobernador, César Ortizorro, al señor de gestión del riesgo, el ingeniero Guillermo Belandia y pues también a las empresas privadas como son Emerald Energy, como son La Palmera de la Florida, don Nelson Mendoza, que también nos aportó un bulldozer para que nos rindiera más el trabajo, ahora nos aportó esta máquina que ven al fondo, la azul, entonces también nos están ayudando, también al señor de la estación Terranova, don Salvador Parra, pues porque ellos han estado también muy pendientes de que todo esto surja con mucha diligencia, pues aquí, pues gracias por todo, aquí estamos trabajando, ha sido una gestión árdua, hemos dragado más de 3 mil metros de, de 300 mil, no de 3 mil metros de distancia, nos falta todavía que dragar otros 450 metros, como le decía el ingeniero Guillermo, aquí estamos en el rompedero principal, donde también se gestionó con la empresa privada a los diseños para que pudiera salir ese proceso adelante y la idea es construir de 300 a 400 metros de protección del río en este rompedero principal, que era donde más se iba el agua e inundaba, pues los caños cerca y canales del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!